Iniciamos la pasión deportiva. En la antesala de la Olimpiada Regional 2014, los selectivos de Baja California Sur ya afinan detalles, expresa el director del Instituto Californiado del Deporte, Antonio Octavio Molina Amarillas. La unidad deportiva será el factor que logra resultados en nuestra entidad, apuntó. La nueva camada de jóvenes atletas mantienen un rendimiento óptimo para posibilidades de medallas y en el proceso al estar cercano solo motiva a los cuerpos técnicos como la de los competidores. Trabajando arduamente con todos y cada uno de los involucrados, como puede ser testigo ahorita en esta reunión de Vox, lo único que se pretende es tener una buena comunicación, afinar los detalles finos, detalles que consideramos nosotros importantes, que a lo mejor quizá nunca se habían considerado, pero bueno, yo creo que ahorita debe de reinar la armonía en cada uno de los selectivos, es lo que tratamos de hacer con cada uno de ellos. Ayer tuvimos una reunión con taekwondo, ayer hablamos con tenis de mesa, entonces yo creo que estamos cerrando filas en el sentido de trabajar en unidad, trabajar en equipo, estar bien coordinados con las asociaciones, con los mismos deportistas, y bueno, lo único que pretendemos, como te menciono, es llegar a la unidad, llegar al trabajo, afinar los detalles en las concentraciones. Hemos convocado para esta concentración a atletismo, a box, a ciclismo, está trabajando ciclismo para ir a la Copa Federación, estaremos trabajando también con pesas, entonces te digo, para nosotros fútbol, voleibol, voleibol de playa, para nosotros es de suma importancia tener y dar las facilidades y las herramientas a los deportistas para tratar de llegar en las mejores condiciones. Aún dado a esto, algo que celebra la entidad surcaliforniana es ser sede para el Mundial de Béisbol Infantil, evento de talla internacional que pondrá en escena mundial a nuestro estado. Y aunque hay un gran reto al albergar este suceso deportivo, Baja California Sur tendrá un impacto favorable con esta fiesta del llamado Rey de los Deportes. Seguimos trabajando muy fuertemente para que sea una realidad lo del Mundial, en hace días, como se pudieron dar cuenta, anduvo por aquí el teniente, presidente de la Federación Mexicana de Béisbol, y bueno, el único objetivo es ir tratando de cerrar pinzas para llegar a concretar lo del Mundial. Obviamente se están afinando detalles, detalles muy importantes, como dejar en claro cuáles son las obligaciones de cada cual y de cada quien para lograr sacarlo y lograr salir adelante con eso. Que por supuesto, es un gran reto, es un gran sueño para los béisbolistas, para la afición béisbolera, para los propios entrenadores, para los propios amantes del Rey de los Deportes. Tener una clase de evento de esa naturaleza aquí en Baja California Sur, sin duda alguna, va a venir a fortalecer el desarrollo del béisbol. Y viene ahora sí que si de concretarse a cerrar con broche de oro lo que venimos diciendo por siempre. En los deportes, para Canal 10, Javier Pérez. Gracias.